Me considero un artista multidisciplinar que emplea diferentes formatos para cuestionar la realidad, fomentando el pensamiento crítico y manipulando la percepción del espectador a través de juegos visuales. Mi trabajo comienza en espacios mentales porque a mí desde siempre me ha interesado el criticar o adoptar un pensamiento crítico sobre las cosas, sobre lo preestablecido. Por lo tanto, comencé haciendo una obra que se desarrollaba en unos espacios mentales donde la perspectiva cónica era el elemento como vertebrador de ese espacio. Son espacios con la mínima información posible en la que planteaba reflexiones sobre la realidad. En esos espacios para mí el juego jugaba de una forma muy simbólica un paralelismo con las pantallas, los monitores y cómo consumimos información a través de ellos y la validamos simplemente porque sale ahí, sin reflexionar sobre quién es el que la está seleccionando. Y al final para mí la imagen bidimensional es una forma de sesgar la realidad. Y nuestro conocimiento colectivo se construye mucho sobre la imagen y a mí me gusta generar esa incógnita o esa reflexión de no dar por hecho todo lo que existe y jugar con esa percepción de las cosas. De ahí evoluciona el trabajo a instalaciones porque creo que es la mejor forma de entretener y de disfrutar conjuntamente. La más didáctica para transmitir ciertos conceptos que tienen que ver con lo más, con las sensaciones y con lo más sentimental. Tal vez en la imagen bidimensional o en otros formatos no se logra de la misma forma. En estas instalaciones los objetos y las ideas parten todas como de tres o cuatro elementos que son objetos que son mágicos en sí mismos. El cubo juega de otro papel, una pieza como compuesto tiene una cualidad que es simple pero a la vez muy compleja. Y siempre intento abrir la vía de la reflexión personal, del no dar las cosas por hecho, de intentar empatizar con el resto de la gente y promover el pensamiento crítico y no pensar que se tiene la verdad absoluta sobre las cosas ni todas las certezas. Sobre todo partiendo de esta crítica inicial de que la realidad construida puede que esté manipulada y tenemos que generar nuestras propias conclusiones de las cosas. Pues mi proceso creativo tiene mucho que ver con el papel del diseñador, de una mentalidad muy arquitectónica de ideación, diseño y producción, materialización, fabricación. Tengo una idea que puede ser de un trabajo anterior o de una idea que se ha manifestado en una pieza previa o puede ser una simple influencia de otros artistas o de experiencias personales que me llevan a analizarla y a investigarla desde esta perspectiva mía de intentar desde lo mínimo plantear una incógnita, una duda. Por eso mi trabajo es sintético pero el discurso es complejo. Creo que reducir los elementos al mínimo me permiten encauzar ciertas dudas que son las que yo planteo al espectador para que él de alguna forma se responda a sí mismo y me responda a mí también. Para mí la intención con mi obra es conectar con el espectador. Por eso intento que mi obra no se centre en ningún discurso muy concreto sino que intente comunicar en diferentes latitudes para que todo el mundo se lleve su propia experiencia estética y disfrute y le dé un sentido final a la obra. Música 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 Música